El 20 de diciembre del 2019 es sin duda un día que marcó la historia en nuestro país. El presidente Duque, acompañado de mandatarios departamentales y distritales, puso en servicio el nuevo y emblemático Puente Pumarejo. Este puente no es solamente un gran puente, es la demostración de la pujanza de un país que piensa en grande y que no va a dejar nunca de pensar en grande. Seguramente este puente, señor presidente, como usted nos lo mencionaba ahorita, que anoche le mandamos unos videos con una iluminación a colores, se convertirá en el ícono del país, del Caribe, de la ranquilla. Este es un proyecto de competitividad y conectividad que une al Atlántico y al Magdalena, donde se realizan grandes esfuerzos para impulsar el desarrollo de la región Caribe. Es una obra nacional, es un ícono que representa la obra de infraestructura más importante que se ha construido en los últimos años. Este es un espectáculo, es una emoción muy grande que tenemos aquí en Barranquilla. Bueno, una belleza excelente y bueno, me imagino que hay que darle las gracias al presidente Santos por esta gran labor y el presidente Duque. Nos vinimos desde Campo de la Cruz a estrenar la nueva obra porque estamos muy contentos. En esta obra se invirtieron 625 mil millones de pesos en el gobierno de Juan Manuel Santos, quien inició la construcción en el año 2015. El gobierno de Iván Duque, por su parte, asignó 120 mil millones de pesos.